El que no entro en la vida ya ni modo. ¿Puedes salir delante o volver a la ropa? Ahora ya, ya lo vimos, ya, siéntate. Esto, tú eres primero delante. Es que no te pongas ni modo. ¿Ahora se van a hacer? ¿Se van a hacer? Ay, entonces ya no me gusta. ¿Puedes dar un beso? ¡Dé tres, un beso, de tres, un beso, de tres! ¡Dé tres, un beso, de tres, un beso, de tres! ¡Abrazo de tres, abrazo de tres, córrela! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Ahora de cuarenta alturas, otra vez! Si era de tres en tres. ¡No, eso no se vale! ¡No se vale, tampoco! ¡Se van a porrar! ¡Eso, vas atrás de Daria! ¡Pónganlo que le van a poner un beso! ¿Ahora es tu altura? ¡Oh, no se va a hacer algo así! ¡Váyanse los cinco los niños! ¡Nada más! ¡Hermanos con hermanos! ¡Órale! ¡Como son más hermanos! ¡Abrazo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Ahora... ¡Abrazense con las dos manos! ¡Bien! Ahora se van a juntar... ...de tres en tres. si son nueve tienen que quedar atrás en tres ahora se van a formar de dos en dos ahí está tu padrino abrázalo ahora van a ser pares los que tengan bigotes los que tengan bigotes no, no, no ahora ahora espérate ahora ahora me voy a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la muchacha que hizo el show ahorita en tiempo atrás? Ah, me acuerdo. ¡Este no me acuerdo! ¡Ey, hombre! ¡No dijo nombre! ¡No me pregunté! ¡Ah, no, Marina no hizo! ¡No quiero darle a la tele! ¡No quiero darle a la tele! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la tía de su tía Olga? ¡Marta! 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 ¡Marta, che, la tati! ¿Cómo se llama la muchacha que andaba bailando cuando hizo una nena? ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, por favor! ¡Mira, por favor! ¡Mira, por favor! Seguridad A ver, ¿quién sabe quién cumpleaños hoy? ¡Ricky! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ricky! ¡No, no! Todo el dinero que se junta hoy es para Ricky ¡Ey! ¡Ey! ¡Los yuques! ¡Eso se lo manda su tío Juan! ¡Ay, yo no estoy enrollado! ¿Y ese para? ¡Ay, Pedro! ¿Para dos? ¿No lo quiere? No, mejor sí me lo quiero ¡Pártelo! ¡No, no, no! ¡Vamos a la fiesta! ¡Sabe bien para comprar las caras que no hacen eso! ¡Gracias! ¡Gracias!